¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos aquí con los más trending de las redes sociales. Catalina, cuéntame, mamacita hermosa. Hola, familia querida. Hoy vamos a arrancar con Michelle Renault, que nos hizo derretir el corazón al mostrar su pancita de embarazo. Y, señores, es evidente que la llegada de Milo está a la vuelta de la esquina. Y, bueno, Michelle, por eso ya quiere que Matías llegue, se apure y llegue a España, porque ahí van a darle la bienvenida a su hijo en un parto natural, chicos. ¡En casa! ¡Oye, qué valiente! ¡Qué valor el de Matías, porque nos lo encontramos en el aeropuerto cuando llegaba a México y le preguntamos sobre la polémica que tiene con su ex y miren nada más lo que nos dijo. Obviamente, pues, estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso, pero eso es completamente un chisme y es mentira. Entonces, ¿esta cantidad de los dos millones que se dice que le debes por esta manutención? No, 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 para nada. No, es un chisme, por eso te digo. Y ojalá, yo no quería dar declaraciones tampoco, porque es una cosa que le puede afectar mucho a Axel. Michelle y tú, pues, actuar de manera legal en contra de quienes filtraron esta información, porque al final los está afectando. Bueno, no sé en el caso de Michelle, pero en mi caso sí hay un proceso ya legal que se está... tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos. Son acuerdos nuevos de visita y todo eso que me corresponde como papá y no puedo dejar de ver a mi hijo porque lo adoro. ¿Sabes qué? Me encanta de Matías Novoa esta calma y esta tranquilidad con la que siempre tiene la apertura para responderle a la prensa. Yo rescato eso de él, que pese a estos momentos turbulentos cuando les preguntaron y ellos ocultaban el embarazo de Milo y decían, no, es que está un poquito enferma, es que está con colitis. ¿Se acuerdan que nosotros nos reíamos un poco aquí de eso? Porque era evidente y nadie les creía y ahora esta polémica que también de alguna manera empaña el nacimiento de Milo, que ya está por darse, él se encuentra bastante calmado, tranquilo y accede a responder a la prensa. Pero es que pareciera que hubiera hablado con Mayeli Alonso, que ella siempre tiene muchas turbulencias alrededor. Tiene que ver con Mayeli. No, señores, no, es que es verdad, porque ustedes saben muy bien que otra que estaba a punto de dar a luces, nada más y nada menos que la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, quien a pesar de estar en el último trimestre del embarazo, pues no ha perdido las fuerzas, sino pregúntele a su amorcito, el boxeador Andy Ruiz, quien compartió este video de Mayeli dándole un masajito. Ay, pero ya va, ¿a quién debería? ¿Dónde es la máscada de aquí? ¿Por qué se anda? Porque me tronaste la espalda y me lo he perdido. Oye, no debería hacerla al revés. Claro, cuando una mujer está embarazada, ¿no? Uno cuando se hincha embarazada, uno necesita el masajito en los pies, ahí la tiene trabajando. Aquí está Alexander de Masaje. Yo también le he tomado a mí. Y algo... Ay, ¿qué te voy a masajear yo así? Lo que tenemos las mujeres cuando te masaje, Kerly. Y es lo que tenemos las mujeres cuando estamos embarazadas, es que nos hinchamos las manos, los pies, ¿sabes lo incómodo que es que no nos puede? Bueno, tú, Kerly, lo pinchaste. ¿Sabes lo incómodo que es que no nos puede ni dormir con esa barrigota, estar encima de Andy, que es tan grandote, dándole masajes? Amiga, pero eso fue lo que llamó la atención, que un hombre tan grande y tan fuerte se voltee y le diga a Mayali, ¡Auch! Dale suave. ¿Y qué amigo? ¿Por qué te duele el escalón? Y boxeador, de paso. Es que mi Mayali tiene mano dura, se me hace que... Que va a dar buenos masajes. Ay, pero yo no sé...